¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya. Entremos. Ahora sí se fregó. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Y esa carita? Ay, tía, los del frente que ponen así. Ah, seguro que tiene que ver con el chico que me contaste, ¿no? ¿Chico? Ah, no, no, no. ¿Y por si acaso no te conté nada? Ay, claro, claro. No tiene que ver con él, ¿verdad? No, tía, en serio. No tiene nada que ver con él. Es otra cosa. Sí, sí, entiendo. Bueno, luego me cuentas. Tía, ¿qué te voy a contar si no pasa nada? Ay, hijita. Ese es el problema, que no pasa nada. Y ya es hora. ¿Qué pasa? Ay, tía, no estoy para eso. Ya tengo que ir a hablar con Joel. Hijita. No te olvides de contarme todas tus cositas. Así te puedo aconsejar, ¿sí? Y ya, tía. Gracias. Señorita Fernanda, joven Mateo. Peter, quédate un ratito con mi enamorado. Tengo que subir a mi cuarto y ya regreso. ¿Cómo no? No te demores. Por favor, por aquí. Hay algo en tus ojos, un solo mirar, un beso en rojo, quiero gritar. Oye, son sonazo. Oye, ¿qué te pasa? Tú es que ha hecho un idiota con poniéndole a Fernanda y la otra en la esquina con su vacancito. ¿Qué hablas hoy? Ah, no me crees. Oye, ¿qué crees? Deja de fregar, ¿quieres? Anda, 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 corre, consiguete una vida. Corre, en la esquina venden vidas. Joder, no me hables así. Encima que me preocupo por ti. Encima que me preocupo por ti. Muchas gracias, hermana. Ya, muchas gracias, pero no necesito que te preocupes por mis ideas. Joel. Olvídate de Fernanda, de verdad. ¿Cómo se te ocurre que me voy a olvidar de Fernanda? Justo ahora que estamos juntos. Eso es lo que te hace creer, pero no, no es verdad. Te estás jugando contigo. La acabo de ver coquetear con un chico. ¿Coquetear con un chico? Sí, de hecho que son enamorados. No. 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 No.